bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer un brisquet con salsa barbacoa de arándanos es una receta muy rica este es un corte que tiene la fama de ser duro y a la misma vez seco pero si se cocina de la forma apropiada puedes conseguir una carne suave y jugosa así es que te invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final a que te animes a hacer la receta y sobre todo a que compartas ya que te suscribas y todavía no lo has hecho así es que gracias por estar aquí y ahora vamos al proceso y 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 para el marinado en seco tenemos azúcar moreno que no se mira tan moreno pero azúcar moreno cebolla en polvo ajo acá tengo una mezcla de orégano y tomillo que estuve moliendo en el mortero lo estuve haciendo acá pero eso ya es opcional para que no quede tan grueso si tienen molido producen molido pero yo lo hice a mano tengo paprika o pimentón ahumado y esta es de la que pica entonces por eso el chile cayenne lo estoy utilizando con moderación este chile cayenne o pueden utilizar cualquier tipo de chile picante molido pero mi pimentón ya es picante entonces esto lo estoy utilizando con moderación y tengo comino tengo sal de apio porque los colores se parecen estoy pensando cuál es cuál este sal de apio este es culantro molido o la semilla de cilantro seca molida o coriander tengo lemon pepper que sería que limón y pimienta es ese sazonador que viene bueno este hecho en casa por eso no se mira tan amarillo como el de la tienda porque no lleva ningún colorante la cáscara de limón yo la sé que en casa esto es opcional pero si ustedes quieren utilizar de la tienda lo pueden usar y si no pues déjenlo fuera no es necesario sal y pimienta mostaza molida estoy pensando es esto lo que estoy utilizando no sé si se puede ver si esta es mostaza en en grano la que estoy usando y yo la estuve moliendo tengo allá especias para pay si no han visto esa receta los invito a que vayan y lo vean digamos que esto también es opcional pero a mí me gusta ponerle porque le da un toque muy rico este es nuez moscada molida y esta es hoja de laurel molida se puede molida que se puede moler en casa o solo le pueden poner media machacada digamos pero a ver si se ve este es el paquete el que yo estoy utilizando de la hoja de de laurel molida eso también ahí les voy a dejar en la lista de ingredientes las cantidades y tenemos sal de mar esta yo la tengo aquí no lo voy a estar utilizando porque esta sale está húmeda y yo no quiero que me quede humedad en las especies porque estas especies probablemente no las voy a utilizar todas son bastantes especies aunque se miran poquitas individuales una vez que ellas se mezclan se va a hacer mucho entonces voy a guardar en un frasco separado porque también esto se puede utilizar para utilizar para cerdo, para pollo, para carne de cordero, cabrito, se puede utilizar en muchos tipos de carnes. Entonces, creo que eso es todo, no me olvido de nada y si me olvido de algo, en la lista de ingredientes van a encontrar todo más detallado. Tengo este recipiente donde según yo lo quiero mezclar, pero no va a ser suficiente, así es que voy a coger un recipiente más grande y ahorita seguimos. Bien. Tengo aquí mi recipiente y lo pueden empezar poniendo en cualquier orden porque todo va a ir a ir juntos, entonces no no importa el orden en que se coloquen. Las especias para pie, esas le dan un toque muy rico y no se necesita que estar poniendo canela u otras especias por separado, ya todo va allí junto. Así es que pueden hacer su propia mezcla, como yo la hago, que les voy a dejar ahí el link abajo en la descripción, o pueden utilizar el de la tienda. Pero si van a utilizar el de la tienda, pues lo pueden dejar afuera, aunque si utilizan la mayoría de sus productos ya compradas, las mezclas hechas y todo. Pues está bien. Tenemos el azúcar. No estoy utilizando demasiado azúcar. Ese solo es un cuarto de taza. En algunas recetas ustedes van a ver que tiene mucha mucha azúcar, pero yo no estoy utilizando tanto azúcar porque no me gusta demasiado dulce. Además que la salsa que se le va a poner arriba, la salsa barbacoa que se utiliza, también lleva un toque de dulce. Entonces, por eso yo no le pongo tanto azúcar, pero si a ustedes les gusta el azúcar, pues le pueden poner azúcar. Y así es bien fácil. Lo que más toma tiempo es recolectar todas las especias y medirlas. Si quieren comprar ya uno hecho de la tienda, pues también lo pueden hacer, pero entonces, eso ya ya es cuestión de gusto personal. Ya no sería seguir esta receta. Porque pues aquí yo les estoy mostrando cómo hacer su propia mezcla. Ahora, si le quieren poner la sal, le pueden poner la sal aquí. Pero yo no lo voy a poner porque esta está húmeda. Les voy a dejar en la lista de ingredientes la cantidad de sal. Pero, que sea una sal que esté seca, porque si se la ponen aquí, esto va... La humedad de la sal va a hacer que el pimentón, que es uno de los que más, más delicados, se pegue, se haga bola y no queremos hacer eso. Entonces, y esto nos va a utilizar todo, todo en la mezcla, en el, en el, en el brisquet. Entonces, esto es así de fácil. Ya está lista la mezcla, ahora vamos a marinar la carne. Bueno, para el brisquet, tenemos aquí el brisquet. Por lo general, ustedes van a ver un pedazo como este largo en la tienda. Se ve más o menos así, como se ve esta grasa de acá. Tiene esta capa de grasa. Las recomendaciones son que se le quite la capa de grasa un poco. Pero en mi caso, esta es carne alimentada con pasto. Es una muy buena carne y la grasa es muy poca. No es demasiada como la grasa que tiene a veces el que se compra en la tienda. Yo estoy utilizando un brisquet que trae hueso. Por eso son cuatro pedazos aquí. No estoy utilizando una sola tira porque la vaca, de donde salió este brisquet, es una vaca pequeña. Y yo lo ordené así. Pero por lo general en las tiendas no viene con hueso. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Esta carne yo ya la tengo lavada. Y yo la guardo al congelador con sal y pimienta. Por eso ven que tiene ahí ya la pimienta. Estoy poniendo el jugo de una naranja. Le pueden poner más o le pueden poner menos. Si ustedes quieren, yo solo voy a poner una. Lo que tengo aquí es un total de 10 libras, pero es con todo y el hueso. Entonces, en sí, de carne vienen siendo como unas 7 libras. Entonces, eso también hay que tener en cuenta a la hora de hacer este platillo. Que yo estoy utilizando un brisquet o carne de pecho o suadero. Me parece que en algunas partes de México también se le conoce como suadero con hueso. Y la razón por la que yo quiero con hueso es porque eso hace que la carne quede más jugosa. Esa es una oportunidad que no siempre tengo cuando voy a la tienda porque ya viene el corte de carne limpio. Y cuando se tiene la oportunidad de ordenar de alguien que cría y vende sus propias vacas y que te da lo que tú quieres. Entonces, pues yo aprovecho y hago esto. Este brisquet es al horno, no es ahumado ni es a la parrilla. Entonces, esa es otra de las cosas que tienen que tomar en cuenta. Si lo van a hacer ahumado, entonces los tiempos que llevan de calor son diferentes. Yo no tengo el espacio ni tengo algo para ahumarlo. Entonces, por eso lo hago por lo general en el horno. Cuando nosotros vivimos en El Paso, la mayoría de las personas que yo conocí que hacían el brisquet no hacían el horno. Y incluso en los restaurantes, en muchos restaurantes donde lo venden lo hacían al horno. Así es que por eso es que yo lo hago. Así aprendí. Y cada otoño, invierno, pues nos traen las memorias de que en Texas se comía brisquet. Hay durante todo el año, pero en otoño o en el invierno cuando ya comienza el frío. Es como que se antojan esos cortes de carnes que van cocinados lentos al horno. Que se tiene la paciencia para esperar, no se calienta la casa. Entonces es por eso que es cuando más se ve que la gente lo cocina. Estoy utilizando media taza de la mezcla que hice. La mezcla se las voy a dejar, no sé si la voy a dejar detallada en este video. O se las voy a dejar súper rápido al final y luego les voy a dejar un video separado. Todavía no he decidido, pero sí les voy a dejar la receta del adobo en polvo. Adobo, aderezo, sazonador, como le quieren llamar. En inglés es dry broth. Y a mí me cuesta mucho encontrar algunas traducciones. Yo nunca conocí esto en español. Nosotros decíamos que había que sazonar o aderezar la carne y eso es todo. Así es que no sabría cuál es el término apropiado en español. Ahora, si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios, por favor. Ayúdenme y déjenme ahí en los comentarios cómo les llaman a esto. Ustedes, en su casa o en el área donde viven. Así también yo aprendo otros nombres. Voy a poner un poquitín más. Una cucharada más porque quiero cubrir bien este pedazo. Pero estoy utilizando un total de media taza. No quiero poner demasiadas especias porque también queremos que el sabor de la carne se sienta. No queremos dejar algo demasiado cargado. Estas son especias bastante intensas. Entonces no queremos dejar esto demasiado cargado de especias. Así es que para 7 libras, digamos 7 libras de carne, media taza. Pero que no sea una taza bien llena. Porque acá son 10 libras con hueso y estoy utilizando media taza y una cucharadita más. Y así de fácil. No hay nada complicado en hacer este platillo. Lo más complicado es hacer la mezcla de las especias y tener la carne. Entonces esto va al refrigerador por 24 horas. Pueden dejarlo dos días. Y eso también funciona. El ácido de la naranja es lo que le ayuda a que la carne se suavice. Y también las especias. Pero la naranja, por eso se utiliza. Si tienen naranja agria es mucho que mejor, es más rica. Si no tienen naranja le pueden poner jugo de manzana. Pero del jugo de manzana natural que no traiga demasiado azúcar. Porque entonces esto les va a quedar bien bien dulce. Esa es la otra opción. Muy bien, yo voy a guardar esto en el refrigerador 24 horas. Una vez que esté listo para ponerlo en el horno les muestro. Quiero decirles que ya había guardado mi carne cuando me acordé que no le había puesto sal. Estoy aquí poniendo más o menos media cucharada de sal o un poquito más. No quiero que me quede muy salado. Mi mezcla no lleva ni mucha sal ni mucha azúcar. Así es que no quiero que esto quede demasiado salado. Porque aunque se mira bastante, una vez que se cocina esto se reduce. Y por supuesto que la concentración de sal también. Entonces no quiero una carne demasiado salada pero sí que quede con sabor. Así es que la tuve que sacar del refrigerador y poner la salada. Por favor no se olviden de la sal. Bueno, ha llegado el momento de poner a cocinar el brisket. Tengo el horno precalentado a 350. Creo que esto va a ir en dos charolas. Para que la tapa lo cubra bien. Sí. Me quedan otras dos piezas para otra. Así es como va a ir. Voy a mojar el papel y tengo la tapa. Ahora les muestro. Entonces lo voy a poner así para evitar que... Que se queme demasiado antes de que se coza el interior. Y lo voy a poner con la tapa. No va a quedar completamente tapado. Pero conforme se vaya cocinando esto va a ir reduciendo. Lo que el papel hace es que... Evita que... Que se dore antes de que... Llegue a la temperatura apropiada dentro. A la que tiene que estar para que esté completamente cocido. Una vez que ya haya pasado el tiempo. Más o menos le voy a poner dos horas a 350. O tres quizás. Una vez que haya pasado ese tiempo. Y ya la carne esté a temperatura. La temperatura interna más o menos 185 grados. Fahrenheit. Entonces la voy a destapar y dejar que se dore. Le voy a quitar el papel y la tapa. Si se va a dejar toda la noche cocinando. Que es por lo general lo que yo hago cuando tengo una sola pieza grande. Se pone a 250 en el horno. Se deja a temperatura más baja. Pero yo no lo voy a dejar toda la noche. Sino que voy a estar nada más unas cuantas horas. Entonces estoy cocinando a 350. Sí. Estoy a 350. Entonces esto. Y voy a usar dos charolas. Así es que esto va al horno. Aquí está el brisket. Esto está. Súper jugoso. Súper rico. Blandito. La parte de abajo está que se sale el hueso. Y acá le puedo poner la salsa barbacoa de una vez con una brocha. Pero voy a optar por sacarlo del hueso. Y mezclarlo con la salsa. Una vez que lo tenga desmenuzado. Y ponerle ahí la salsa dentro. Mi salsa ya está lista. Ya está ahí. Está caliente también. Acaba de terminar. Así es que riquísimo. Anímense a hacerlo. De verdad que esto queda muy muy rico. Mire se despega la carne del hueso. Tengo la otra olla en el horno todavía. Esto ya lo dejé un rato que se enfriara. No está completamente frío. Pero sí lo dejé un rato que reposara. Pero está delicioso. Bueno y aquí está el brisket. No es mucho. Es más hueso. Tengo el hueso ahí. Lo iba a tirar. Pero me acordé que este sirve para hacer un buen caldo de hueso. Pero para sazonar con vegetales. Entonces lo voy a poner en la olla de cocción lenta. En la slow cooker. Porque ya tiene el sabor quemadito de las especias. Del hueso rostizado. Entonces este hueso me va a servir para darle sabor a ese caldo o esa base. A diferencia del caldo de hueso que lleva. Como se dice el hueso de las coyunturas. Que es para agarrar el colágeno. Este más bien es para caldo de hueso. O una base de carne. Para darle sabor. Así es que. Porque si ustedes hacen un brisket o costilla. De esta forma. Guarden su hueso. Más adelante les voy a estar mostrando. Se puede poner en el congelador. Que es lo más probable que voy a hacer por ahora. Porque no sé si me va a dar tiempo de ponerlo a la olla. Pero se puede. Se puede congelar así. Nada más póngale a su. En el paquete donde lo congele. Que es lo que es. Para que no se le olvide. De aquí. Voy a guardar una parte así. Sin la salsa barbacoa. En una bolsita y en el congelador. Porque quiero tener para. Si se me antoja como. Un taquito de brisket. O algún otro platillo que quiera este tipo de carne. Entonces no le estoy poniendo la salsa barbacoa. A la que voy a guardar en el congelador. Porque. La quiero. Por si le quiero dar otro sabor. Pero el sabor de esto está riquísimo. Anímense a hacerlo. No tiene que ser brisket. Puede ser cualquier otro tipo de. De carne que a ustedes les guste. Que sea carne dura. Que va lenta. De cocción lenta en el horno. Pero esto está delicioso. Aquí tengo ya la carne desmenuzada. Ya separe la que quiero. Voy a ponerle la salsa barbacoa. Esta está caliente. La puse. A calentar un poquito al horno. Y le voy a poner aquí un poco. No mucho. Porque. La barbacoa está bien concentrada. Si sienten que está demasiado fuerte. La salsa. Muy intenso el sabor. Le pueden poner más fruta. O un poco más de agua. Entonces yo la estoy cubriendo esto. A arándanos le dan. Le dan muy buen color. Yo le llamo morados. Porque. Pues la salsa sale morada. Pero. Yo sé que. En español dice arándanos azules. Entonces. Por eso es que yo le llamo arándanos morados. Por el. Por el color. Que da una vez cocidos. Y eso es todo. Ya está listo ya. A la hora de. De servir. Si. Su comensal. O su invitado. Quiere servirse más. Salsa barbacoa. Puede. Se mantiene esto calientito. Y ya. Ahora les quiero mostrar. Del otro lado. Como están los toppings. No los acompañantes. Porque no son toppings. Bien. Para la salsa barbacoa. Con arándanos azules. O blueberries. Tenemos blueberries. Pasta de ajo. O pueden utilizar ajo en polvo. Tengo orégano seco. Es media cucharadita. Tengo paprika. O pimentón ahumado. O puede ser pimentón del normal. Y chile en polvo. Esa es una mezcla de chile de árbol. Y chile chipotle. Que yo hice. Pero pueden utilizar chile cayenne. También. O cualquier otro tipo de chile en polvo. Tenemos ketchup. Vinagre de manzana. Azúcar. Salsa inglesa. Mostaza. Pueden utilizar de cualquier tipo de mostaza. Yo estoy utilizando esta. Porque. Esta me gusta el sabor que le da. Pero. Pueden utilizar cualquier tipo de mostaza. Y salsa inglesa. Es esta la que estoy utilizando. Salsa inglesa. O salsa inglesa. En El Salvador. Lo conocemos como salsa perry. Y. Que más tenemos. Sal y pimienta. Y eso es todo. Si algo se me olvida. Pues. Lo verán en la lista de ingredientes. Aceite para sofreír las especias. Pero eso es apenas un poquito. Y eso lo van a ver en la lista de ingredientes. Así es que. Vámonos a la estufa. Ponemos el aceite. Oh. Me estoy golpeando todo. Que cubra bien todo el fondo. Ponemos las especias. La pasta de ajo o ajo en polvo. Si no tienen de ninguno de los dos. Pueden poner dos ajos finamente picados. O picaditos. Como sea. Porque de todos modos. Esto lo vamos a poner con la licuadora. Esto se va a licuar. Sopreímos por más o menos un minuto. Para que esto no se queme. Solo es para que suelte los sabores. Las especias se aromaticen. Y agarren un mejor sabor. Pero no es para quemarlo. Porque si se quema se amarga. Agregamos. Los arándanos. Estoy aprendiendo como se llaman los arándanos en español. Agua. Vinagre. Y azúcar. Ahí vamos a agregar también. La salsa inglesa. Salsa perry. Vamos a dejar esto aquí. Cocinándose. Por lo menos unos 5 a 10 minutos. Hasta que. Los arándanos. Se pongan blanditos. Pueden utilizar otro tipo de frutas aquí. Se puede utilizar durazno. Se pueden utilizar chabacanos. Se pueden utilizar guayabas también. Es una buena opción. Más adelante les voy a estar mostrando otras recetas. Con este mismo. Con ese tipo de frutas. No con este mismo. Pero con la misma base. Mi cerebro no funciona hoy. Perdonen. Con la misma base. Pero diferentes tipos de frutas. Es muy rico. Es delicioso. Bien. Voy a dejar esto aquí. Recuerden. Entre 5 o 10 minutos. Y ya una vez que esté lista. Para agregar el resto de los ingredientes. Les muestro. Ya han pasado. Más o menos. Unos 8 minutos. Y es hora de poner. El ketchup. Y la mostaza. Estoy tratando de limpiar muy bien la taza. Y una cucharada de mostaza en grano. No en grano. Pero. De esta mostaza. Gruesa. Mezclamos. Y dejamos que hierva otros 5 minutitos. Antes de. De licuar. Por aquí le voy a poner la licuadora. De mano. Si la van a licuar. En la licuadora normal. Déjenla enfriar un poco. Antes de. Antes de hacerlo. Bien. 5 minutitos. Y volvemos. Aquí están los acompañantes. Estos son los frijoles. Estos están super calientes. Acaban de salir del horno. Los frijoles ya están. Cuando se les empieza a formar esta costrita encima. Una media hora o 45 minutos. Tengo acá la ensalada de papa. Tengo acá la ensalada de repollo con piña. Los jejotes los dejé así. Porque ya todo esto lleva mucho sabor. Entonces. Ya no quiero cargar los jejotes de sabor. Sino que quiero dejar algo que mantenga un sabor. Digamos un poco neutro. Y acá está el elote. Acá a la hora de servir. Si quieres. Se le puede mezclar el jugo de limón. Esto se sirve calientito. Entonces. Esto ya está listo para servir. Entonces tengo. 5 diferentes acompañantes. Como los voy a fotografiar. Para compartir. Esa receta individual. Todavía no lo sé. Porque tengo mucha hambre. Y voy a comer primero. Antes de la fotografía. Así es que aquí está ya mi plato. Y ahora les muestro. Cómo voy a dejar el plato servido. Yo tengo aquí mi plato. Mi carne. Lo que voy a hacer. Es ponerle. Un poco de cada uno. Este no está completamente caliente. Por eso. Es que se le vea así. Pero si lo quieren más cremoso. No lo dejen tanto tiempo. En el fuego. Yo estoy poniendo directo en el plato. Pueden poner platitos individuales. Para que no se mezclen los sabores. Esta es la ensalada de papa. Esta es la ensalada de papa. Gracias.